Fue la cantante de la agrupación que revolucionó la historia musical del rock en español, Mecano. Regresa a Puerto Rico luego de 14 años de ausencia, Ana Torrojas. Ana Torrojas cantando sus éxitos con Mecano y su nuevo trabajo musical. Centro de Bellas Artes, 16 de julio, Boletos en Bellas Artes, Ticket Pop y Ticket Center. ¡Gracias!